Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Y hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado me puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Y hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa. Todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo Me moja un rocío, siempre hay envío Saber que me quieres, lo mismo que tú y yo Porque yo sé que en un lugar el corazón tendrás Recuerdo de aquel amor, amor, amor Porque yo sé que en un lugar el corazón tendrá recuerdos de aquel amor Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado de noche y de día Pensando en aquello que me prometiste al verme partir Quiero gritar que te quiero, en medio te espero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones te hablan de amor Subtitulado por Jnkoil 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Soy feliz como vivo Mi chica es un tío Y me gusta bailar Y me gusta bailar Y me gusta bailar Soy un caso perdido Me meto en el ruido y no puedo parar ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Qué suerte que tengo, nena! La 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 Que me gusta el bochinche Nena, baila conmigo Seamos testigos, nos van a neceser ¡Qué suerte que tengo, nena! Te tengo a ti ¡Qué suerte que tengo, nena! Porque eres así ¡Dulce! ¡Dulce! De boliche en bolí Me gusta la noche Me gusta el bochinche Soy feliz como vivo Mi chica es un tiro Y le gusta bailar ¡Dulce! Soy feliz como vivo Mi chica es un tiro Y le gusta bailar ¡Dulce! 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 Chico de mi barrio Si pasas por mi vereda ¡Dulce! 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 ¡Donc! Una cosa que es, que siguiendo el ritmo me enloqueces, de la cabeza a los pies. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es, que esta noche por ti me entusiasmé, por lo bien que te moves. Pero es tan maravilloso, lo que tú me haces sentir, que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es, que me estoy enamorando de ti. Veo, veo, ¿qué es así? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es, que esta noche por ti me entusiasmé. ¡Vame esto, pueblo! Veo, veo, ¿qué ves? La, 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 la. Veo, ¿qué crees? Pero es tan maravilloso, lo que tú me haces sentir, Que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti Veo, veo que ves una cosa Que es que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así Veo, veo que ves una cosa Que es que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Felt in love in the wing of a night With a girl who was called Butterfly She said she loved me so She could not let me go But still I had to say goodbye Butterfly My Butterfly I'll come home to you one day Butterfly, my Butterfly Wait for me, don't fly away Never fly in the heat of the sun Fold your wings when the long day is long Stay home and wait for me Wait for me, don't fly away When a man has a yin to be free He will sail to the end of the sea I won't be gone too long Just follow your wings and wait for me Butterfly, my Butterfly I'll come home to you one day I'll come home to you one day Butterfly, my Butterfly Wait for me, don't fly away Wait for me, don't fly away Butterfly, my Butterfly I'll come home to you one day Butterfly, my Butterfly I'll come home to you one day I'll come home to you one day Que la dejen ir al baile sola, la grisca ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que dejen el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, que en el viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la grisca ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, que en el viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que dejen el teléfono de donde va a estar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Solita y sola, solita y sola. Just a little bit closer, can you live by my side? Can we get it together? Blazin' in the sand, blazin' in the sand. Lazy en la Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Oh, sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Oh, sole, sole Sole, sole Sole, 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 sole ¡Solele, solele Corregoraste Soleyn Oh Soleyn 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 Hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, si me das tu ternura, yo te doy mi calor Si yo sé que me quieres descubrir tu mirada que estás enamorada como yo Ven conmigo de mi mano hacia un mundo mejor, juntos subiremos hasta el sol Buscaremos un futuro de alegría y color, ahora que es el sendero del amor Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, sos mi eterna locura, yo me muero por vos Ven corriendo a mi lado que yo quiero abrazarte y en un beso entregarte el corazón Hola, hola dulzura, hola, hola mi amor, si me das tu ternura, yo te doy mi calor Hola, hola dulzura, 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 hola dul Vamos a ver, vamos a ver, que es lo que pasa, que es tu querer. Vamos a ver, vamos a ver, sé que me quieres, tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte, abrázame fuerte, que extraño tu amor. Fue tan lindo quererte, me asustó perderte, pues eres mi sol. Esta noche hablaremos, y las pases haremos. Vamos, vamos mi vida, si estás convencida, no digas que no. Vamos a ver, vamos a ver, que es lo que pasa. Con tu querer, vamos a ver, vamos a ver, si es que me quieres, tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte, abrázame fuerte, que extraño tu amor. Vos cambiaste mi suerte, y quiero ofrecerte mi fiel corazón. Sí, sí, esta noche hablaremos, y las pases haremos. Vamos, vamos mi vida, si estás convencida, no digas que no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si es que me quieres, tal como ayer. Vamos, vamos mi vida, si estás convencida, no digas que no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, si es que me quieres, tal como ayer. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, si es que me quieres, tal como ayer. Porque sí, porque no, porque sí, porque quién es el culpable de lo que nos pasa, tal vez fue la noche que yo te encontré. Te miré a los ojos, te ruborizaste, y sin darme cuenta te empecé a querer. Porque sí, porque no, porque sí, porque no, porque sí, porque no, porque sí, porque fue la noche que yo te encontré. Te miré a los ojos, te ruborizaste, y sin darme cuenta te empecé a querer. Porque sí, porque no, porque sí, porque no. Tu cintura breve se quebró en mis manos, y cubrí de besos tu entrada al amor. Tu cintura breve se quebró en mis manos, y en un solo instante te robé el candor. Porque sí, porque no, porque sí, porque fue casi un milagro conseguir tus besos, y milagro verte luego sonreír. Y es porque te quiero cuando me sonrío, porque te recuerdo diciéndome así. Porque no, porque pa, porque ma, porque ay. Tu cintura breve se quebró en mis manos, y cubrí de besos tu entrada al amor. Tu cintura breve se quebró en mis manos, y en un solo instante te robé el candor. Porque sí, porque no, porque no. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Porque pa, porque ma, porque ay. Rakataka takataka takataka takataka. Hey! Y te voy a hacer, racataca, tacataca, contigo Racataca, tacataca, tacataca Racataca, tacataca, tacataca Racataca, tacataca, tacataca Hoy te juro que me animo a decirte la verdad Hace mucho que te quiero, y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar Será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi timidez Hoy podré decirte todo, lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar Será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy te juro que me animo, a decirte la verdad Hace mucho que te quiero y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional iremos juntos a bailar Será una noche excepcional poder decirte que te quiero, te quiero, te quiero Puedes decirte que te quiero, te quiero, te quiero Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enlojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti, si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que he luchado por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver. ¿Cuándo llegará ese día que no me separe nunca más de ti? ¿Cuándo llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir? Y verte y hablarte cada vez que yo quiera, y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Si supieras lo que he luchado por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser, si supieras lo que invento por volverte a ver. ¿Cuándo llegará ese día que no me separe nunca más de ti? ¿Cuándo llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir? Y duerme y hablarte cada vez que yo quiera, y verme y hablarme cuando lo quieras tú. ¡Gracias! 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 Me gustas mucho y lucho por ganarte Me gustas tanto que sufro al mirarte Me quieres mucho, poco o tal vez nada Chiquilina, dime, chiquilina Se va la noche Chiquilina ¡Chiquilina! Y esto no se aclara Chiquilina, linda, chiquilina ¿A qué estamos jugando? Dímelo ¡Yo no lo sé! Yo no lo sé Damos vueltas y vueltas Ya se acaba la fiesta y ni tu mano colmé ¿A qué estamos jugando? Dímelo Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, cuando no me despiertas, cuando al fin lo naces Me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas tanto que sufro al mirarte Me quieres mucho, poco o tal vez nada, se va la noche y esto no se aclara ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y ni tu mano es donde ve ¿A qué estamos jugando? Yo no lo sé, damos vueltas y vueltas, cuando no me despiertas, cuando al fin lo naces Me gustas mucho y lucho por ganarte, me gustas tanto que sufro al mirarte Me quieres mucho, poco o tal vez nada, se va la noche y esto no se aclara La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Out of work, I'm out of my head Out of self-respect, I'm out of breath I'm underloved, I'm underfit I wanna go home It never rains in California But girl, don't they warn ya It pours, man, it pours Will you tell the folks back home I nearly made it At office, but don't know which one to take Please don't tell them how you found me Don't tell them how you found me Give me a break Give me a break Seems it never rains in Southern California Seems I've often heard that kind of talk before It never rains in California But girl, don't they warn ya It pours Canta il vento la sua poesia Il tuo corpo già cerca il mio Tu sei tu, sei tu Tu sei tu, sei tu Dolce, fiore, blu Tu sei tu, sei tu E profumo hai tu Tu sei tu, sei tu, sei tu Mai nessuna più Tu sei tu, sei tu Amerò di più Tu sei tu Resterò Resterò Senza te lo so Dammi la tua fotografia Dammi la tua fotografia Latterò Qui sul cuore mio E l'autunno resterà blu Tu sei tu, sei tu Tu sei tu, sei tu Dolce, fiore, blu Tu sei tu, sei tu Non ti scordo più Tu sei tu Tu sei tu, sei tu Tu sei tu, sei tu Doce, fiore, blu Doce, fiore, blu Tu sei tu, sei tu Tu sei tu, sei tu E profumo hai tu 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 sei tu Tu sei tu, sei tu, 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 sei tu, sei tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!